Precisamente Rafael Pobeda Televisión nos tiene este informe desde la capital de la República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo. El siguiente es el Panorama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV en Bogotá. Soy Carlos Pérez Domínguez. La Contraloría General de la República dispuso la supresión de 100 cargos temporales en la entidad vinculados a los temas de regalías debido a las políticas de austeridad dispuestas actualmente por el Gobierno Nacional. Con el Panorama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV en Bogotá, les informó Carlos Pérez Domínguez. Regreso con ustedes.